¿Qué es el Derecho de la Niña y los Niños? ¿Qué es el Derecho de la Niña y los Niños? ¿Qué es el Derecho de la Niña y los Niños? ¿Qué es el Derecho de la Niña y los Niños? ¿Qué es el elemento que manejas tú? Sí, es muy importante Beatriz. Mira, sobre todo en lo que dice relación con nuestro propio ordenamiento jurídico. Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en los años 90. ¿Y qué significa que haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño? Es decir, que esta convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Eso es muy, muy, muy relevante. Porque antes de la Convención, en los años, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, existían muchas normativas independientes y regionales, ¿ya? Que hablaban de los derechos de los niños. Pero más que de los derechos de los niños, sino de alguna manera de regular o el Estado tenía que regular las situaciones de niños que estaban en situación de calle, por ejemplo. O niños que cometían delitos, ¿ya? O niños que estaban desvalidos, ¿ya? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos niños huérfanos en el mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Los Estados tenían que de alguna manera regular. Ahora, ¿cómo regulaban? Lo regulaban a través de un sistema tutelar, asistencialista. El Estado tenía que tomar las medidas para poder, de alguna manera, sobrellevar toda esta situación de niños que estaban en situación de vulneración más bien económica, ¿ya? Entonces, se veían los niños como niños que teníamos que protegerlos, que pertenecían además a los padres, como propiedad de los padres, pero no como sujetos de derechos, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Es el punto más importante. Entonces, en ese contexto, los Estados, ¿qué hacían? Regular situaciones. Tomar medidas. Es decir, a los niños que cometían delitos, por ejemplo, no había una regulación especial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces eran sancionados como adultos y estaban en recintos de adultos. No había una separación, no había una particularidad respecto de su propia situación en particular, ¿ya? Entonces, ese sistema tutelar en el mundo se acabó. Empiezan los movimientos sociales a decir, los niños tienen derechos, los niños tienen particularidades especiales y, por lo tanto, nace esta Convención de los Derechos del Niño que acumula una gran normativa regional de muchos países y conversan en esta Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Entonces, Chile la ratifica en los 90 y dice, ok, esta Convención va a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y los niños van a pasar de un sistema o de un paradigma tutelar-asistencialista a un paradigma donde de la protección integral de los niños como sujetos de derecho y de los niños con autonomía progresiva. Es decir, los niños, en la medida que vayan desarrollando sus potencialidades, su madurez, van a ir reconociendo sus propios derechos y el Estado, nosotros, la sociedad, ¿no es cierto?, vamos también a ir reconociéndoles sus derechos. Por eso es que es tan importante la Convención de los Derechos del Niño. Ahora es muy interesante, Lisa, porque uno pensaría que esta Convención fue firmada hace décadas de décadas de décadas atrás, pero es relativamente nueva. Absolutamente. Imagínate que es recién de los años 90. Es decir, llevamos casi 30 años y estuvimos en algún minuto celebrando los 25 años de la Convención y viendo también las dificultades que nosotros hemos tenido en la propia implementación de esta Convención. El Observatorio de Derechos de los Derechos de los Derechos de los Derechos de los Niños nos ha hecho hartas críticas a nosotros, Chile, como ha estado parte de la Convención, respecto de esta implementación. Se han hecho muchos, muchos esfuerzos, digamos, de los gobiernos, del Estado en sí, de poder implementar la Convención, sobre todo en esta situación de que los niños sean sujetos de derechos. Y se han implementado cosas súper importantes. Por ejemplo, el día de hoy, en el caso de nosotros, diferenciar ya la creación de una subsecretaría de la niñez, de una defensoría de la niñez, cosas que antes no existían. El día de hoy se está reconociendo que los niños son sujetos de derechos y que el Estado tiene que implementar medidas específicas. El día de hoy, las dificultades que tenemos, que todavía está esto en el Congreso, es que tiene que existir una ley de protección integral de los derechos de los niños. Ese es el gran proyecto que han tenido los distintos gobiernos y que todavía no sale. Lo que hemos tenido, sí, son, de alguna manera, leyes que protegen a estos niños que son vulnerables. Pero no hay una ley macro, ¿ya?, que pueda regular los derechos de los niños en general. No de los niños que sean vulnerados en sus derechos, necesariamente, ¿ya?, sino que la ley de los niños, porque la Convención establece una serie de derechos, ¿ya?, y que eso, en la medida que el Estado, nuestro Estado, ha ido avanzando, los ha ido reconociendo. Pero también hemos tenido varias, ¿no es cierto?, observaciones, sobre todo el Comité de los Derechos del Niño. Y nos ha dicho, ojo, ojo Chile, que aquí a ustedes les falta todavía, ¿no es cierto?, poder implementar esta convención, que es difícil, difícil para los Estados en general. Y, Elisa, en ese sentido, tratando de mirar como lo positivo dentro de los avances que se puedan seguir gestando, tú ahí mencionabas algo muy importante, no sé, ahora tenemos la Subsecretaría de la Niñez, tenemos muchas organizaciones que están en torno a exigir el respeto de los derechos de las niñas y los niños, y en ese sentido, ¿crees tú, como abogada, como experta, que se tiene más conciencia sobre el rol del niño y la niña como sujeto de derechos, y también del cómo se gesta esta niña? Porque tú ahí decías algo muy interesante, años atrás, antes de que Chile ratificara esta convención, a los niños, por ejemplo, se les condenaba y se les llevaba a los lugares comunes con los adultos y que cometían algún tipo de delito, pero no se entendía que un niño y una niña crecen en un ambiente específico, hay muchos factores que influyen en su desarrollo, en el cómo se desenvuelve la vida, si les faltó una educación, si a lo mejor creció en un entorno lleno de vulnerabilidad, ¿crees que hoy en día existe más conciencia sobre esa niña y el niño sujeto de derechos? Sí, yo creo que el día de hoy existe mucho más conciencia. Y hay muchos factores que pueden influir en cómo existen niños. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, porque además la convención establece la autonomía progresiva de los niños, es decir, los niños independientes de dónde hayan nacido, ¿no es cierto?, de las particularidades, de su entorno, de su cultura, ¿no es cierto?, tienen su propia o tienen la posibilidad de desarrollar sus propias potencialidades, y el Estado tiene que reconocerles esas potencialidades y las características especiales, ¿ya? Y por eso que ha regulado materias en nuestra normativa. Entonces, por eso que el día de hoy los niños que cometen delitos tienen un estatuto especial, ¿no es cierto?, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Y por lo tanto ya no tienen un estatuto donde se sancionaba como adultos o estaban en los mismos recintos de los adultos. El día de hoy tienen su propia normativa, pueden ser sancionados en caso de delitos graves, están sometidos a una regulación especial, ¿no es cierto?, tienen una oferta programática especial de intervención los niños, ¿ya? Ya sean los niños que están sujetos a la ley penal o los niños que están dentro o son vulnerados a sus derechos y tienen su propia oferta programática de intervención. Es decir, se les reconoce, ¿no es cierto?, Chile le ha reconocido ese derecho y ha implementado políticas públicas, ya sean sociales como normativas, que dan cuenta de esa protección integral. Perfecto. Bueno, a quienes estén conectando junto a nosotros en este momento, comentarles que estamos hablando sobre los derechos de niña y niño desde una perspectiva jurídica, que es una perspectiva muy importante. Y nos está acompañando María Elisa Perata, o Elisa, que es María. Sí, Elisa. Bueno, somos Elisa también. Ella es abogada y también es parte del Departamento de la Fiscalía y Asesoría Jurídica de Junji, Dirección Nacional Elisa. Y aquí, bueno, yo me fui un poco de la pauta de preguntas que me habían dejado. No importa, no importa. Pero primero, una que me había llegado desde el Departamento de Calidad Educativa, que es muy importante, por ejemplo, ¿qué significa ser garante de derecho? Y a qué instancias puede recurrir una persona que quiera hacer efectivo su rol garante y que quiera detener una situación, por ejemplo, de vulneración de la que tiene conocimiento. Oye, eso es muy importante. Muy importante. Porque siempre nos hace el llamado de que, por ejemplo, si tú ves una situación en la que se está vulnerando la garantía y los derechos de las niñas y los niños, puedes acercarte a ciertas instituciones. Mucha gente no lo hace por miedo, por temor, porque no puede como actuar. En ese sentido, me gustaría que nos guiaras, Elisa. Ya. A ver, los garantes de derechos somos todos. La sociedad, el Estado, nosotros como particulares, nosotros como funcionarios públicos, la familia. Todos somos garantes de los derechos de los niños. ¿Y qué significa? Nosotros tenemos que promover los derechos de los niños y protegerlos. Ese es ser garante de derechos. Y en ese contexto, el día de hoy, cualquier persona que vea alguna situación que pueda ser, ya sea, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos o constitutivas de delito, tiene la obligación, ojo, la obligación de denunciar, ¿ya? Más los funcionarios públicos, ¿ya? Nosotros como funcionarios públicos tenemos, además, un agravante de responsabilidad porque somos garantes de los derechos de los niños y, por lo tanto, en cualquier situación nosotros debemos denunciar. ¿Y cómo denunciamos? Ahora, nosotros podríamos decir, a ver, yo no tengo la capacidad de poder determinar si esto es un delito o una vulneración de derechos. Yo tengo que denunciar igual. Después serán los entes encargados de poder determinar si era un delito o era una vulneración de derechos. Si es un delito, ¿no es cierto?, tiene que ser conocido, en este caso, por la Fiscalía y por el Tribunal de Garantía correspondiente. Si es una medida de protección, tiene que ser conocido por los tribunales de familia. Pero eso a nosotros no nos incumbe. Nosotros tenemos que denunciar. ¿Y dónde denunciamos? Es las policías, ¿no es cierto? Las policías son las encargadas, ¿no es cierto?, de acoger nuestra denuncia y ellos serán los que derivarán, ya sea a familia o, en este caso, a la Fiscalía o al Tribunal de Garantía correspondiente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se busca? Eso es súper importante determinarlo. Cuando nosotros estamos en familia o en sede de familia, ¿qué es lo que busca el Tribunal de Familia? La reparación del niño, ¿ya? Es decir, mirar su situación, verificar si existe una situación de vulneración. Ojo, porque muchas veces es importante determinar que la judicialización también puede ser una vulneración de derechos. No todo es una vulneración de derechos, ¿ya? Las vulneraciones de derechos dicen relación con alguna amenaza, riesgo, ¿ya? En situaciones de la vida de los niños, negligencia de los niños, maltrato, ya sea físico como psicológico. Ahora, cuando este maltrato es constitutivo de un maltrato relevante, lo que es el día de hoy, antes no existía. El día de hoy es un delito. Y eso tiene que ser visto por un tribunal penal, ¿ya? Y determinará cuál es la sanción. El tribunal penal lo que va a buscar es la sanción al agresor. El tribunal de familia lo que va a buscar es la reparación del niño y de ingresarlo en la oferta programática que tiene en este caso el Servicio Nacional de Menores y podrá haber intervención del niño propiamente tal y también de la familia, porque la familia es muy importante en el desarrollo y en la reparación de los niños. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre denunciar. Sí, es muy importante lo que dices tú, porque hay motos explicadas todas y todos, finalmente somos garantes cuando se trata de que si encontramos algunas situaciones en las que se están vulnerando los derechos de niña y de niño, porque pasa muchas veces que a lo mejor dicen, no, pero es que yo no soy familiar directo, yo soy vecina o yo soy educadora y a lo mejor no tengo tanta relación directa, entonces a lo mejor qué me van a decir. Pero no, finalmente lo importante es que todas y todos tenemos este rol de garantizar que el bienestar de niñas y niños, sobre todo, yo creo que quizás tú me vas a encontrar razón, a lo mejor no sé, tan especiales como una educadora, una técnica, y te la quería enganchar con la última pregunta ya para ir cerrando, ¿cuál es el rol de Junji, por ejemplo, en ese sentido? Mira, nuestra ley orgánica de la Junji establece la protección integral en nuestra normativa, ¿ya? Y por lo tanto, como protección integral, no solamente dice relación con todo lo que hace Junji en materia metodológica, sino que en el desarrollo del niño, dice la convención, el desarrollo holístico, mira qué importante la palabra, el desarrollo holístico quiere decir en el desarrollo físico, material, espiritual, cultural, abarca mucho. Y eso las educadoras, yo te lo digo, yo trabajé mucho tiempo capacitando en materia de la niñez a las educadoras, y para mí las educadoras son lo máximo, es decir, incluso me tocó una vez que yo tenía que ir a hacer una actividad de promoción y yo estaba absolutamente complicada con hacerlo, porque decía, ¿cómo yo le voy a hacer entender a los niños un concepto tan abstracto de que son los derechos? Y llegué a uno, y ellas son expertas, yo me saco el sonido, yo aprendí de ellas cómo explicarle a los niños lo que son los derechos. Eso es lo más importante, la promoción. Las educadoras son maravillosas con los niños, hacen actividades, pero extraordinarias de comprensión y de promoción de los derechos. Nosotros tenemos nuestra propia normativa interna, que son nuestros propios protocolos, que hemos ido actualizando en la medida que también los niños van, de alguna manera, viviendo en este mundo que va cambiando día a día. Y nuestros protocolos han ido con el tiempo, acomodándonos a las propias necesidades y a las particularidades de los niños. Y esa labor sí la ha hecho Junji. Y eso le pido yo felicitar y también recalcar el trabajo que hacen ustedes con las comunidades educativas, porque no solamente involucran a las educadoras, sino que también involucran a las familias, de generar conciencia. Sí, sí. Es importante garantizar los derechos de niñas y niños, desde antes que nazcan incluso, abordar los ambientes bien tratantes, la importancia de generar todos estos espacios. Así brevemente, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú me dices que estás pero fascinada con las educadoras. ¿Cómo se recepciona este material finalmente en las comunidades educativas? Mira, nosotros, yo creo que a nosotros nos falta todavía, creo yo, es un autocrítico que hacemos nosotros, yo por lo menos los abogados, digamos. Nosotros deberíamos estar mucho más involucrados en eso, ¿ya? El día de hoy nosotros como abogados tenemos la obligación de presentar medidas de protección cuando las educadoras vislumbran algunas situaciones de vulneración de derechos, ¿ya? Y hacer un seguimiento de esas medidas de protección. Nosotros el día de hoy estamos trabajando con calidad educativa para actualizar los protocolos, para que podamos hacer realmente un seguimiento y poder determinar qué medidas de protección son las más adecuadas y que sean eficientes. A eso nos llama la ley, la Junji está para eso, es decir, para proteger a los niños, sobre todo los niños de la edad etaria que nosotros tenemos, que niños que están, que pueden ser, que en definitiva, en la etapa cognitiva en que están, son los niños que más protección necesitan porque están desarrollándose, que es lo más importante. Exactamente. Entonces, ahí está la labor de nosotros, de la conciencia, como bien lo dices tú, en la medida que todos estemos conscientes que los niños son sujetos de derechos, no se nos tiene que olvidar eso. Nunca. Oye, Elisa, o sea, ojalá uno ni siquiera tuviera que hablar de este tema porque... Sí, pues. Pero lamentablemente la realidad muchas veces es otra, pero me sumo a lo que dices tú, aquí creo que el llamado, el trabajo que haces tú es muy importante, el trabajo que se hace en las comunidades educativas también, el trabajo que hacemos finalmente como funcionarios públicos, como institución, a generar conciencia de la importancia de generar ambientes bien tratantes con niñas y niños desde que son pequeños. Y en ese sentido, contarle a las educadoras, a las técnicas, a toda la comunidad que nos está mirando, que hay material disponible en junji.cl, hay un libro también de los derechos de las niñas y los niños, que se sacó en coordinación con el sistema judicial también, con el Poder Judicial, que está también en la página, también está la historia de la infancia en Chile, que por ejemplo remarca lo que dice Elisa. Muy lindo. Sí. Sí, el cómo se abordaba el espacio de niñas y niñas hace décadas, el cambio radical que ha tenido al día de hoy, y yo creo que el llamado, y me gustaría que terminara con esa conclusión quizás, es a seguir avanzando, que este es un tema que no acaba, es un tema que necesita seguir abordándose a nivel institucional, a nivel social, así que si nos quieres dar una reflexión a modo de despedida. Yo, lo más importante para nosotros como abogados, como formando parte de la sociedad, es que es la conciencia, es decir, lo más importante es que los niños sean reconocidos, ya sea desde que son muy pequeñitos, que es muy importante esa labor que hacen las educadoras con los niños, de que ellos se vayan reconociendo que tienen derechos, que tienen derecho a participar en la sociedad, que tienen derecho a ser escuchados, y que tienen derecho a ser protegidos. Eso es lo más importante, y el Estado tiene que garantizar, y Junji tiene que garantizar eso. Así es. Bueno, ahí es el rol que tenemos todos y todos. Sí, eso es. Bueno, querida Elisa, te agradezco por la conversación que tuvimos al día de hoy. Yo también estaba complicada, porque yo dije, es una conversación de jurídica, que de repente uno siempre ve como el tema judicial, como desde una esfera completamente... Pero te agradezco porque hiciste una bajada muy cercana, muy familiar también de lo que significan todos estos conceptos, y una mirada más amigable también a un tema que muchas veces suele ser complicado por los temas técnicos, el lenguaje y todo eso. Pero te lo agradezco un montón, porque de verdad fue una conversación muy interesante, y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Ojalá, pues les agradezco a ustedes la oportunidad de poder participar, así que un agrado. Muchas gracias, Betric. Sí. Bueno, y comentarle a las personas que nos estuvieron mirando que estas cápsulas siempre quedan guardadas en Facebook, después se suben a YouTube, y después se suben también a Twitter e Instagram. O sea, tienen todos los canales disponibles para que las vuelvan a repetir. Hay muchas veces que ven estas cápsulas también en equipo para seguir aprendiendo, así que agradecerte nuevamente, Liza, que nos hayas acompañado. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Muchas gracias, Betric. Puede, chao. Chao.